Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy MioVir y estamos en otro capítulo más de Shadow Mordor Espero que ya vayamos terminándola, ya llevo más de 30 horas jugando, obviamente no van a ver las 30 horas Van a ver por ahí unas 20, unas 18 cuando vean esta, obviamente lleguen hasta este lugar, ya las habrán visto Y pues nada, como pueden ver ya este mapa también ya lo tenemos completadito Y lo único que nos falta, si acaso, pues básicamente es ir completando la protección de las fortalezas Así que nada, vamos a hacer esta misión, la fortaleza pasada nos las tumbaron Pero esta vamos a ver si logramos protegerla bien, ¿vale? Así que nada Vamos a mejorar nuestro asedio Detalles Ah, perdón, este es el asedio, ¿vale? Nosotros tenemos protección acá, tenemos aquí Vale, RAS Ah, que hay que comprarlo, joder Vamos a comprarlo Y si mejora mi fortaleza, me falta una aquí Completa las arenas de combate de campeones Ah, va, nada F Ah, que ya tenía el tanque de raza ahí, ¿vale? Vamos a poner este otro por acá Mi compa es legendario Rufla torre Y este otro de acá Vale, pues nada Mejor no le vamos a dar, muro con pinchos No quiero de fuego No quiero con fuego, vale Grau de guerra Fuego infernal Caraboz de guerra Bestias de asedio Venenoso Ardiente O este cazadora O este defensora Este salvaje defensora Picos de fuego Picos de veneno Picos de porte de hierro Picos de puro Munos de metal Y si es un muro de piedra sólida Para repelear a los atacantes Muros de piedra reforzados Esos muros Cristobal Gamer Dice Black siquiera roce al jefe Y le pegue 135k con Diluc Con uno elemental XD Muy roto cabrón Esta es una batalla de años Pero con tu sacrificio La Tierra Media logrará sobrevivir Fuiste un tonto al creer que podías controlar una fortaleza en Mordor Y si crees que tú O cualquiera de tus traidores Sobrevivirán a este día Eres aún más tonto Burn out el sigilo Queda tu hirvido por sigilo Turbos Fuiste un muro Un muro Pece Tieneianos FIB Sil Kent Al Tieneía La значит Es ucc en serio que se metió ahí el muñeco no hay nada que tengas que no pueda tomar incluyendo esta fortaleza saca tus brillantes almas vamos las romperé en pedazos no 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 ¡Gracias! ¡Me limito! ¡Este fuerte fondo será nuestro! ¡Fuerte! ¡Si hay enemigos ahí afuera, no puedo verlos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Están atacando el campo de entrenamiento! ¡Vamos! 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 ¡Incanta tomar el campo de entrenamiento! ¡Vamos! 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 ¡Con todo lo que se mueva, este fuerte casi es nuestro! ¡Vamos! 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 ayuda se murió de sangrado independiente salvar ¿Qué pedo? ¡Vamos a dividirte, Tarco! ¡Y yo tendré la pieza más grande! ¡Ah, es un madrero! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Y muéstrame de qué estás hecho! ¡Craidores! ¡La rodilla! ¡Lucharás a mi lado! ¡Te serviré como tu elegido! ¡Será un placer! ¡Sol! ¡Vamos! 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 ¡S, joy! ¡Vamos! 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 ¡Continuele! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Agruelven! ¡Agruelven! ¡Aquí viene la explosión! ¡Sáquenlos del baño! ¡Si quieren el cielo, ataquen el anterio! ¡Por el señor de la luz! Bueno, igual él no era mío, así que... ¡No, no, 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 no! ¡No voy a caer una segunda vez! ¡Arrodillate! ¡Ahora me servirás! ¡Te serviré muy bien! ¡Te serviré muy bien! ¡No eres un olor! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Ahora luchas por mí. ¡Te serviré! ¡Lucharé por ti! Estás en nuestra propiedad. Pero pronto te sacaremos. No dudo. ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Macho! ¡No puedes hacer venado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apergáseme! ¡Toma eso! ¡Eres mío! ¡Yo soy tu! ¡Haré tu voluntad! ¡A la batalla por el Señor de la Luz! ¡A tu corazón! ¡Mierda! ¡No! 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 Voy a checar una lista a ver Misiones 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 No, no me jodas, le di sin querer, no le di prepararme ya ni pedo. Solo te verán como una criatura de la sombra. ¿Llamas a esto, fortaleza? He visto montículos de Gul con mejores defensas. Ni pedo con lo que tengamos. ¡No me jodas! ¡Muyente, misión de los que tienes! ¡Sobre! ¡Aquí! ¡A las comillas! ¡No me escuchaste! ¡Acabemos con esto! ¡Olvidas todo, eh! ¡Ataquen la puerta fortificada! ¡Mírame a los ojos! ¡Háganlo retroceder! ¡Muele, muele, muele! ¡Sí! ¡Están en la puerta fortificada! ¡Apuesto! ¡Que veo que esto te suena! ¡Cuántos más quieres o lo que hablar de él! ¡Cóbranse los oídos! ¡Cuidados! ¡Apuesto! ¡Atacan la puerta fortificada! ¡No! 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 no se lo cago no se lo cago ese fuerte no te pertenece pero este sacaocos te está esperando con ansias primero te abriremos el cráneo después te romperemos la matrícula después de eso, bueno ya lo averiguaremos deja de perder tiempo matémosle la puerta fortificada está bajo ataque matémosle 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 ah dios mío santo ah 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 después de matarte decoraré los pisos de esta fortaleza con tus entrañas ah 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 no 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 pienses en cambiarle el nombre apenas me acostumbré al nuevo ¡Gracias! ¡Vamos a ganar esta, chicos! ¡Sáquenlos del barrio! ¡Cuando te destroce, habrá tanta sangre que hará parpadear el ojo de Sauron! ¡Cuidado! ¡Están en la puerta fortificada! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡No voy a hacer esto! ¡Bájate! ¡Montarás inútil! ¡Come! ¡Los arcos! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a proteger la puerta fortificada! ¡No falta mucho para que esta fortaleza sea nuestra! ¡Cierto! ¡Este asalto termina ahora! ¡Aunque tenga que pisotear a los atacantes yo mismo! ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Para que esto! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡No cuéntale al macho! ¡Vale con la tele! ¡Ahelado hasta los huesos! ¡Solo toda se opone al Señor de la Luz! ¡Tratas de tomarme! ¡No puedo resistirte! ¡Ahora te sirves! ¡Puedo resistirte! ¡Puedo resistirte! ¡Mobado! ¡Estoy abro de aquí! ¡Escoria, un malabundo! ¡Sujétenlo y lo descuartizaré! ¡Use para! ¡Agerando! ¡Ya lo intentaré! ¡Los elementos ya están todos! ¡Ven aquí! ¡Por la máquina! ¡Horso ingresas! ¡Horso ingresas! ¡Horso ingresas! Ah, igual iba a perder, pero no tenía muchos comandantes. Igual mi líder era muy bajo. No, no, como sea, no pasa nada. Perdimos una, ganamos otra, no pasa nada, está bien. ¿Cuántos me quedan aquí? Vamos a matar a este idiota de aquí. Se perdió. ¿Dónde está? Me debilito con cada año que uso el anillo de Isildur. Pero mi misión sigue siendo la misma. Retener a Mordor. Vale, vamos a soltar a nuestro amigo. Y obviamente lo van a matar. No. Necesitas dejarme ir y darme un pedazo de carne y una copa negro. Hazlo y serás perdonado. Me gusta tener mucha gente alrededor. Así que soldados, si no quieren morir, este es el momento de empezar a rogar. ¡El Tarko! ¡Ahí! ¡El Tarko! ¡Ahí! ¡El Tarko! ¡Lo sentiste! ¡Apague el fuego y diga los gananos! ¡Apague el fuego y diga los gananos! ¡No! ¿Crees que eres un héroe al rescate? ¡Sólo eres un pez que mordió el anzuelo! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, y pierdo la misión Realmente porque nomás tenía pocos Ayudantes No la pierdo porque sea malo Lo hicimos bien, pero bueno La perdimos por tener pocos Espero que a tus chicos les guste la bebida fuerte ¡Ese Grog está arruinado! ¿Quién lo hizo? El castigo por arruinar el Grog es la muerte Lenta y dolorosa ¡No lo vio venir, eh! ¡Muere, muere, muere! ¡Hm! 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 ¡Gracias! ¡Aquí estoy! ¡Mi rostro será la última cosa que verás! ¡Vamos a liquidarlo! ¡Observo! ¡La gran autoridad de Sauron me obliga! ¡Tonto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Atén! ¡Aquí está! ¡No se puede! ¡No te gustan! ¡No, ya no me la contigo! ¡No te gustan eso! ¡No te gustan! ¡No te gustan! ¡No te gustan! ¡No te gustan! ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Hora de poder! ¡Suscríbete al canal! ¡Me gusta! ¡Toma esto! ¡Lo veo! ¡Vamos! ¡Ayúdenme a encontrarlo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sal de mi fe de basura! ¡Va a basura! ¡Megos! ¡Qué maldita pandíos! ¡Acabó con Dush! ¡Bienvenida, se escapa! ¿Qué pistas me dejaste, orco? ¡No! ¡No! ¡No pensarte por tu esfuerzo con la muerte! La vez es el que huyó. ¡Cuando los hortos luchan juntos, somos invencibles! Te esforzaste mucho para hacerme salir. ¡Te esforzaste tanto para enfrentar a tu muerte! ¡Nunca me vencieron! ¡Nunca me vencieron! Apaga la oscuridad de sangre y te obliga. ¡Es hora de sangre! ¡No! 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 ¡Sacan mi flanco! ¡Arrodígate! Lucharás a mi lado. Estoy contigo. ¡Me marcho! ¡Ahí! ¡Ha regresado! ¡Arrodíllate, ojo! ¡Detrás de él! ¡Tengo que matar, matar, matar! ¡Ah! ¡Cuidado por el cielo! Ahora es nada más que cubitos de... ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Vale, vamos a asignarle lugar de espalda. He matado a muchos de tus seguidores, ahora mataré a tus bestias. ¿Quién? No. 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 Basta de charla. ¡Hora de morir! ¡Voy a partir los huesos! ¡No lo vio venir, eh! ¡Debería estar por aquí! ¡Encuéntrenlo! ¡No quiero espirra firme! ¡Cierra! ¡No se mueva! ¡Deja de perder el tiempo con eso! ¡Me gustó! ¡Obedéceme! ¡Te estriparé al que quieras! ¡Obedéceme! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Lucha por mí! ¡Eres tu elegido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Encontraré a mi cruz! ¡Dale Cris, que descanses! ¡Estos dracos subirán al cielo! ¡Dale Cris, que descanses! ¡Fijanse! ¡Suscríbete! ¡No estaban listos para salir! ¡Necesitaban entrenamiento, disciplina, palizas, azotes! ¡Justo lo que necesitas! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Pues estás aquí! ¡Y yo estoy aquí! ¡Pronto sólo quedaré yo! ¡Les perdónemos! ¡Esatrimonemos! ¡Consol名em! ¡Maldita! ¡Solita mugre!! ¡gebautam���! ¡UU clinicios aquí! ¡Lp! ¡Se ha expositado! ¡Asesinado! ¿Por quién? ¡No! ¡No! ¡Arriba no! ¡No! ¡Aga! ¡Espira sobre nosotros! ¡Espira sobre nosotros! ¡Spira sobre nosotros! ¡Aga! ¡Suscríbete! ¡No usan! ¡Se perderá algo mejor! ¡Ríndete! ¡Yo soy novado, Moro! ¡Gracias, maestro! ¡Ríndete! ¡No dejes que me caiga! 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 ¡Vamos a matar uno más! Y de ahí lo vamos a hacer la otra fortaleza, ¿vale? Para ganarla Espero que a tus chicos les guste la bebida fuerte ¡No dejes que me caiga! ¡No dejes que me caiga! ¿Envenenaste el Grog, eh? ¡Eso me provoca sed y ansias de sangre! ¡No me importa que hay allá delante! ¡Lo quiero mato! ¡No pensé que se fuera a morir con una, güey! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 a la madre sí A ver si matamos otro más y ya La verdad es que ahorita nos dio uno nivel 61 Ladrillo por ladrillo y orco por orco Caerá el pequeño reinado del caudillo ¿Hay alguien por ahí? ¿Y eso de lo que pasa? Si puede que nos matamos ¿Sono algo? ¡Ahí estás venga! ¡Prosigue! ¡Prosigue! ¡Ahí está! ¡Quich invierno feo! Que miserable club dejó este maldito desastre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahora te mostraré lo que quiero! ¡Ya basta! ¡Hagan que sangre! ¡Background! ¡Ya lo destruí! ¡Eres un cobalt! ¡Ahora te mostraré lo que dicho es que no hay más! ¡No vamos por el trabajo! ¡No vamos a ser capaz! ¡Espero que el que ha entrever odiado por aquí te acabo el, Sabor! ¡Yo no vi nada! Sea lo que sea eso, me lo comeré ¡Llega tus cagas! 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 Con dos es suficiente Con eso ya podemos matarlo ¡Llega tus cagas! ¡Llega tus cagas! ¡Llega tus cagas! haremos espadas para todo el ejército del señor Venga, a tumbar el castillo del son oscuro. Mejoras de asedio. Vale 43. El seguidor. El seguidor. El seguidor. El A4. 45. 1. El A3. Y trocas que现. El A3. Tres. ¡Gracias! 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 ¡Ven que! ¡Pues ya está! ¡Gracias! ¡Vámonos a la batalla chicos! Se quedó pegado ¡Súbaco! 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 ¡Adelante! ¡Ataquen mientras nosotros avivamos las llamas y aceitamos los engranes! ¡Y tú serás consumido por la máquina! Veo debilidades, brechas, muchas cosas que podemos aprovechar Recuerden esto, las máquinas tienden a romperse cuando metes la cabeza de un orco en sus engranes ¡Sí! 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 ¡Nos están matando! ¡Vamos! 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 ¡En su poder! ¡Vamos! 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 ¡Tienes la deslacuación! ¡Ataque! ¡En su poder! ¡Gracias! 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 ¡No te sientes fiel! ¡Van a morir aquí! ¡Sigan avanzando! ¡Deténganlo! ¡Es una protección que va a morir! ¡Están en el patio! ¡Asesínenlos ahí! ¡Fuerte! ¡Salte! ¡A ver quién vale la pena! ¡Vamos a sentir esto! ¡Arreglete! ¡Es hora de más dolor! ¡Estoy agradecido! ¡Arreglete! ¡Oh! ¡A alcanzaron la puerta fortificada! ¡No! 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 Si consigues una cicatriz, procure un bien. ¡No! ¡Estoy de vuelta en la pelea! ¡No! 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 ¡Aquen con los detenciones! ¡Por favor, amo! ¡Sálvame! ¡Gracias! ¡Gracias, señor de base! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¡Vuelta a la peleta! ¡No! 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 ¡Espuelta a la peleta! ¡Uno tienes que a muer, no! ¡No tienes nada mas de la acuera! ¡Trabajas! ¡Eso es un traidor! ¡Eso es un traidor! ¡Eso es un gancho real! ¡Ve hacia allá! ¡Señor de la luz! ¡No corran! Recuerden... ¡Súbranse los oídos! ¡Ahora pasará! ¡Eso duele! ¡Ayuda! ¡Me salvaste! ¡No valgo la pena! ¡Toma aparición! ¡No! 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 ¡Se está poniendo bueno! ¡Eso tuvo que doler! ¡No! ¡Eso tuvo que doler! ¡No! 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 ¡Puedes admirar el resultado de mi trabajo! ¡Guerreros alimentados de mi alquimia! ¡Aquí es donde morirás! ¡No! 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 ¡Get largerajú! ¡ ships! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 venga chicos por aquí vamos a dejar esta y en el siguiente capítulo nos enfrentamos a la siguiente fortaleza venga vamos vamos en el próximo bye